Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 Y aquí les traigo Otro video más relacionado con Transformers Y bueno ahora les voy a hablar Ahora les voy a mostrar Las primeras imágenes de Blackaracnia de Beats Wars En su versión Masterpiece Y bueno ahora vamos a ver las imágenes Bueno aquí podemos verla en modo robot Montando a Megatron Y bueno vamos a esperar a que se cargue Bueno Por fin apareció acá la imagen Aquí podemos verlo luchando Contra Optimus Primal Y bueno esas son Solamente las Todas las Esas son las dos imágenes de esta figura Y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao